Gracias por estar con nosotros, amigos del Mundo Católico. Me encuentro con Andreas Muñoz, que es el actor principal de esta película de San Ignacio de Loyola. Gracias, Andreas, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por esta acogida en México. Andreas, cuéntame un poquito acerca de ti, cómo de ser actor te decidiste por hacer una película como esta. Hombre, es un privilegio que te den un papel así, la verdad, es un honor. Además, un personaje que tiene tantos matices, que tiene tantos colores, que tiene esta reconversión. Es un personaje que además hemos dotado, es humano, es un ser humano, que luego fue canonizado como santo. Por lo tanto, ya te digo que es un total honor para un actor. Es un reto muy grande porque llevar a cabo la vida de un santo es un camino a seguir. Cuéntame, ¿qué fue lo que más te llamó para ser este personaje? Vale, pues bueno, primero de todo, lo que más me llamó es que no es solo un personaje, sino que te das cuenta que son como dos personajes en uno. Está la primera parte que es el soldado, guerrero, líder, bastante ególatra, ambicioso, etc. Y luego tiene que es una parte de fuego, como la llamamos el director Paolo Di y yo. Y luego una segunda parte que es la reconversión peregrino, que da su vida a los demás, se despoja de todas sus ropas, y es la parte del agua. O sea, son dos personajes, claro. Para un actor lo que buscas es cuanto más personajes y más miga haya, mejor. Entonces, luego tuvimos que llevar a cabo estos dos personajes para en el final de la película que se unen estos dos. Como ya te he dicho, es un reto y ha sido muy bonito. Sobre todo también llevar a cabo la humanidad. No queríamos que se quedase a lo mejor en lo que es... A veces hay gente que piensa que es que es un santo, ya nace como un santo y tiene un halo en la cabeza y ya... Es un santo. No. Es un ser humano que ha cometido errores en su vida, se ha dado cuenta, ha pecado, y desde ahí se ha reconvertido para... ha querido ser mejor persona y ha querido dar su vida a los demás y ha dado su vida a Dios. Y es lo que vemos en esta película. Cuéntame un poco qué fue lo que hiciste para prepararte para ser el personaje. Porque pienso que un personaje tan rico como este es difícil captar todo lo que él hizo en poco tiempo, ¿no? Claro, porque estamos hablando que fue hace 500 años. Es otro tipo de... es prácticamente otra cultura. Aunque viva en España, es otra vida. Lo que sobre todo hice es verme cuadros. Fui a los museos a ver cuadros. Estuve... leí la autobiografía, biografías de Ignacio Loyola, hablé con jesuitas, me leí la biografía del Papa Francisco también, porque ya, como sabemos, Ignacio Loyola es el fundador de los jesuitas y el Papa Francisco es el primer jesuita que tenemos como Papa. Entonces esto me fue dando... me hizo que el puzzle... ir teniendo diferentes piezas de puzzle que yo pudiese convertir. Y para mostrar la verdad de todo este personaje. Esto fue como fui trabajando. Y luego pues también es una parte muy guerrera la que tiene al principio, que es mucha lucha de batalla y tal. Esto se ve en la película y con esto pues me fui a trabajar la tierra del personaje, a unarme y estar ahí. Y para luego de repente irme a un bosque, a estar en silencio y escuchar la naturaleza. Que es también parte de lo que hizo él. Porque es muy importante. Hoy en día es muy difícil abstraerte de todo. En una ciudad, además, en un centro de ciudad es muy difícil. Este personaje vivía casi a las afueras. Y yo también pensaba, digo, ostras, él hizo un camino, que es el camino ignaciano hoy en día, que se fue desde San Sebastián prácticamente, donde él residía en Loyola, Azpeitia, hasta Manresa, andando. Digo, ¿cómo te vas andando? No existía, no había luz. Claro, ¿dónde duermes? ¿Qué haces? ¿Qué comes? Claro, para mí esto me cuestionaba muchas preguntas. Me hacía plantearme muchas cosas. ¿Qué hace frío? ¿Hace calor? ¿Qué comía? ¿Cómo se movía? ¿Qué veía? Y esto es un poquito lo que he intentado mostrar con Ignacio. Yo hago una cosa muy curiosa, que a veces no he hablado yo. Tiene una cojera, después de un gran cañonazo, y como actor yo me metía siempre una piedra en la bota que llevo, para no olvidarme de la cojera. Esto ya estaba 24 horas con la piedra en el zapato. Y cuanto más, cuando iba transcurriendo la película, pues me la iba haciendo más pequeña, porque la cojera se iba poco a poco disminuyendo. Esto es un pequeño truquito que tenía yo ahí metido en el zapato. ¡Qué interesante! Pero mi pregunta es, ¿tuviste que vivir los ejercicios espirituales que él escribió en Manresa? Sí, esto yo lo he vivido, también no había tiempo, entonces esto yo lo he vivido a mi manera. Yo cuando empezaba la parte del soldado, etc., yo era una parte más pasional, más brava, más intensa. Para luego, yo sí que viví los ejercicios espirituales, cuando me podía ir a mi habitación, a mi cabrino, paraba y me ponía prácticamente a rezar, me ponía a mirar conmigo mismo y a abstraerme de todo para yo estar conmigo y a intentar hacer estos ejercicios espirituales tal y como yo lo había leído. Que también me leí los ejercicios espirituales. No, no, no puedo, prácticamente no. Pero, claro, tienes que tener en cuenta una cosa. Él escribió los ejercicios espirituales después. Pues, en esta película contamos el previo a los ejercicios espirituales para luego escribir los ejercicios espirituales con él durante la película. Por lo tanto, él no tenía ni idea. Yo intentaba no leerme los ejercicios espirituales hasta que no llegaba a ese punto de la película donde ya sí que me iba leyendo los ejercicios para saber qué es. Porque si uno lee los ejercicios espirituales, hasta resultan un poco extraños. Si te das cuenta, son como unas notas, como un apunte de él. Eso es, es que eso fueron notas, es como un diario. Es un diario, un legado que ha dejado él, es verdad. Son, bueno, extraños, son curiosos. Y hay una cosa muy curiosa también que es que yo creo que muchos actores no saben que el método Stalignansky, que es el que utilizan muchos actores, está basado en los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Porque tiene que ver con la paciencia, con la escucha, con el silencio. Entonces, es muy curioso, ¿no? Cómo este mundo también está creado a partir de los ejercicios. Eso es. Y a mí lo que me impresiona es que, gracias a él, es como replantearse un examen de conciencia profundo. Como más a nuestra época que a su época. Eso es. Es un autoanálisis a él mismo, que nos podemos hacer cada uno de nosotros cuando queramos. A mí me gustaría, Andreas, que me dijeras qué fue lo que a ti te aportó el personaje, a ti en lo personal. Pues mira, a mí en lo personal me aportó una calma, una calma interna y una paz interna, que quizás a veces se me olvidaba, porque quieres llegar a X meta, ya, 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 ya. Entonces es como, uff, para un momentito. Tienes que tomar un camino, tienes que respirar ese camino, tienes que escuchar ese camino antes de llegar ahí. Entonces a mí me aportó una calma y una paz interna y paciencia. ¿Tú consideras necesario el que hayas llegado a un punto espiritual específico para ser este personaje? Sí. He llegado a cotas en las que yo a veces no pensé que podía llegar, la verdad. Hubo además un momento muy curioso en el que, bueno, en Filipinas, rodando en Filipinas después, pasó una cosa muy curiosa, tuve un golpe en la cabeza que me tuvieron que llevar al hospital, etc. Un poquito, quedé inconsciente, etc. Y luego seguimos rodando a los días y tuve una visión, una especie de visión que jamás me había pasado a mí. Todo desde la concentración que me abrazó. Sentí un abrazo, un abrazo de calma y me hizo, me creó una calma interna que me puse a llorar. O sea, estaba en plano además. Está en la película y está en plano que no podía más, no podía dejar de llorar, no sabía qué me pasaba. Y es que tuve una cosa, una visión ahí y vi a un hombre con una barba, un poquito de crédito, con una barba muy así, muy poblada y que venía hacia mí y sentía que me abrazaba. Y esto yo, uff, no dije nada en días ni al director ni a mi hermano que estaba allí también, mi hermano Omar. Y a nadie del equipo hasta que unos días después lo pude comunicar porque fue muy fuerte poder sentirlo. ¿Tú crees que ese fuese a Ignacio de Loyola para ti? Pues la verdad que no lo sé. Yo estoy entre tres personas. Estoy entre San Ignacio de Loyola, Jesucristo y mi abuelo. Mi abuelo que en paz descanse. Tenía una imagen muy parecida y estoy, no te puedo decir quién era o qué era, pero sé que eso lo recibí. O sea, que eres usted. O puede ser las tres. Sí, es un encuentro místico especial en donde tú te sentiste abrazado, acogido y que tuvieras mucha paz para poder... Y fue un tranquilo, Andreas, que estoy aquí, contigo, tranquilo. Invita a las personas a que vengan a ver la película. Diles por qué tienen que venir a ver la película. Bueno, ante todo, es un trabajo muy gratificante el que hemos hecho, muy arduo también el que hemos hecho con esta película. De Ignacio de Loyola, que con lo poco que teníamos, tenemos un presupuesto no muy alto, pero hemos sacado petróleo de esta película. A mí me encantaría que viniesen a verla porque es un trabajo que hemos hecho desde el cariño y desde el amor. Está hecha para todos los públicos, para todos ustedes. Cuenta la vida de Ignacio de Loyola, primero de Íñigo de Loyola y después de Ignacio de Loyola. Y bueno, ya le digo que sería un grandísimo honor que acudiesen a las salas de cine, porque aquí les esperamos con los brazos abiertos. Estamos en los cines Cinemex, en más de 80 salas me han dicho, que es un placer y un privilegio aquí en México. Y porque bueno, pues con esto yo creo que la gente se va a sentir muy identificada y si no ya identificada, seguramente muy arropada. Haya gente que a lo mejor necesite un poquito un abrazo y esta película se lo va a dar. ¿Tú crees que el cine católico tiene que cumplir una misión para el mundo? Por supuesto, tiene que cumplir una misión y de hecho lo está haciendo, con esta película lo hacemos. Además que es una misión que hay que llevar a cabo, eso es. Andreas, muchísimas gracias. Yo quisiera seguirte entrevistando, pero hay una cola de gente. Gracias Andreas, ahorita le damos nuestra tarjeta y todo, decirte que te felicitamos. Gracias por esta pequeña entrevista y te deseamos todo el éxito del mundo. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.